Sí, ahí está mi enemigo, que parece torpe y no puede cruzar una pared. Bienvenidos a Prevent the Fall, o prevenir la caída. Este es un juego que está en Early Access, o sea, está en desarrollo. Es compatible con la realidad virtual, pero también se puede jugar de manera normal, de manera sola, sin realidad virtual, que es como lo voy a jugar yo. Y pues nada, vamos a hacer unas primeras impresiones del juego, a ver qué tal está hasta los momentos, porque está en desarrollo. Vamos a borrar, porque yo no sé si tengo salvación alguna. Nuevo, normal. Perfecto, ajá, ok. Escape. Bien, un poco saturado, que te digan todo así de una vez, ok. Bien, escape. Entonces, el botón, ok. El zoom. Bien. Perfecto. Los cofres se revisan de manera automática, por lo que veo. Vamos a abrir el inventario. Con I. Y cómo me la equipo. No sé qué hice ahí. Creo que lo tiré todo al piso, ¿no? Ah, ok. Con Q, intercambio. Ok, vamos a cerrar el inventario. Perfecto. Cuatro. Tengo habilidades. Tengo habilidades. Bien. Un poco raro el control. No sé qué necesitan que haga. Ah, ok. Que sostenga. Ok. Y cómo cambio de mano. Bien. 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 Eso lo hice con la R. Un poco... Un poco raro los controles. Bien. Bien. Cubro y disparo. Ok. Ok. Bien. Ahora sí me dejan salir. Ajá. Ok. Con la E activamos. Me parece un poco... Me saca un poco de quicio que me... Que me metan en la pantalla tremendo letrero. Ok. Con la E activamos. No hay ni animación ni nada. Me imagino que eso desactiva las trampas. Tenemos habilidades del cuatro al seis. Bien. Bueno. Vamos a ver. Uno. Bien. Y tres. Ok. Bueno. Supongo. Ajá. Algunas... Pues requieren... Ajá. Visitar ciertas cosas. Puedes buscar usando la E. Bueno. Vamos a buscar. Que no puedo... Ah. Ok. Tengo que buscar dentro de los barriles. Bien. Come back. Ok. Hay una araña esperando por mí en algún sitio más adelante. O es que me la van a lanzar aquí. No. Creo que es acá. Sí. Ahí está mi enemigo. Que parece torpe y no puede cruzar una pared. Ok. Ok. Un goblin está esperando que ese es mi verdadero gran enemigo. Por así llamarlo. Ok. Me está esperando atrás. ¿Dónde? Aquí. Ah, sí. Bien. Y con eso completamos el tutorial. Supongo. Bien. Ah, qué triste. Que no hay manera de salir de aquí. Tengo que ir al menú. Ok. Ok. Exist. Obtengo una quest. Ok. Uno. Supongo. Ok. Tres. Solo. Quiero solo. Ah, ok. Es como... Es como lugares. Ah, ok. Son como pequeñas quests. Y yo voy a lugares específicos a realizar esas quests. Ah, interesante. Claro. Esto con realidad virtual tiene que estar interesante. Lo que pasa es que... Un problema que yo veo es eso. Que el combate me parece muy tosco. O sea, salvo a porrear el botón. No veo... No veo mucho... Mucho que pueda hacer. Sí, tengo las habilidades. Que me ayudan un poco, pero... Prácticamente yo veo esto como un aporre a botones. Insisto, el juego está en desarrollo. Está en early access. Así que tampoco se puede criticar mucho. Porque todavía está en pleno proceso. Y quizás todo esto que estamos viendo no termine ni cerca de lo que es la... Ni cerca de lo que es la versión final. Porque eso también puede ser. Así que... Vamos a ver. Bien. Bien. No puedo buscar nada aquí, sí. Ah, ok. Lo que voy a colectar está en barriles. Échale tú. Yo pensaba que eran cosas que se obtenían... Farmeando. El concepto... El concepto está interesante. Pero... Creo que el juego todavía está bastante crudo. No sé qué tan lejos estén de finalizar. O tal, pero... No sé. Lo veo bastante crudo por los momentos. Lo cierto también es que el juego se está actualizando a cada rato. Así que... Supongo que están trabajando bastante en él. Y el que me pregunte si quiero la Queso lo acompañado. Me imagino que dará a pensar que hay un... Un cooperativo. Me imagino, ¿no? Y ese bicho mal ubicado me fastidió, la verdad. Vamos a echarnos para atrás. Bien. Por aquí no hay nada. No, parece que no. Pero, bueno... No está mal lo que digo, pero... El combate se siente muy vacío por los momentos. Porque siento que lo único que hago es aporrear botones y no tengo mucho control de lo que se hace. De hecho, cuando estoy ejecutando el ataque no puedo moverme. O sea, ejecuta el ataque y punto. Entonces, eso también me da un poco de mala sensación. Pero lo que digo, el juego está en desarrollo. Así que, bueno... Tampoco me voy a volver loco criticando. ¿Ven? Mierda. Eso se ve complicado. No sé qué pasó ahí. Ahí me van... Aquí me van a matar, ¿ves? Por ejemplo. Aquí me van a matar porque... La araña esta... Me parece que... Me parece que... Aparte de que se atore en todos lados... No tengo mucho que hacer, ¿ves? ¿Ves? Y cuando pierdo, retorno a la taberna. Bueno, interesante saberlo. Tenemos un Storch. Me imagino que puedo guardar cosas para volver a usar. Sí, es como un diablo, pero en tercera persona. Pero, sinceramente, sin ánimo de ofender al creador, está bastante crudo todavía. Para mi pensar, está muy crudo. Y claro, este menú está pensado para la realidad virtual. Por eso es que es así un poco estrambótico. Y este... Ok, 15. No sé. Ah, solo tengo 5. Bien. Pero, el concepto está muy interesante. Pero, creo que todavía necesita bastante que pulir. Pero bueno, como digo, a cada rato lo están actualizando. Así que, en él están trabajando. Eso es por seguro. Así que, bueno, vamos a dejar el video por aquí. Estos son unas primeras impresiones. Para que veas si te interesa el juego y lo compras. Y continúas jugando tú. O continúas viendo el desarrollo del juego. O si quieres esperarte un poco más. No sé si más adelante haga más videos. Si hay evolución interesante. No lo descarto. Así que nada, señores. Hasta un próximo episodio. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.